El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Aleluya, Gloria al Señor Más os pueden decir que es hermoso caminar junto a Cristo Gloria al Señor Que bonito es sentir al Señor Que bonito es sentir su cariño Que bonito es sentir su presencia Que me llena de gozo y de paz Yo con Cristo vivo muy feliz Y no quiero de Él apartarme Junto a Cristo quiero caminar En presencia del quiero morar Que bonito es sentir su cariño Que bonito es sentir su cariño Yo con Cristo vivo muy feliz Y en esta tarde hermanos, amigos, les queremos traer o impartir un tema, Gloria al Señor Que se titula Que actitud debo de tomar con respecto al enojo A la ira Gloria al Señor Gloria al Señor Estos temas son muy importantes, Gloria al Señor Porque necesitamos cada uno tener el control de nuestros sentimientos Y la Palabra de Dios Y la Palabra de Dios nos enseña cómo es que nosotros tenemos que vivir conforme a la Palabra del Señor No airados, no enojados, Gloria al Señor O en sí podemos enojarnos, podemos molestarnos Pero la Palabra de Dios nos exhorta que no se oponga el sol sobre nuestro enojo Las Sagradas Escrituras nos dicen que seamos rápidos para escuchar Que seamos lentos para hablar Y que seamos lentos también para enojarnos La Palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago Santiago capítulo 1 Versos del 17 al 21 Nos dice la Palabra del Señor así Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la Palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La Palabra implantada La cual puede salvar nuestras almas La Palabra de Dios nos enseña aquí Hermanos, hermanas, gloria al Señor Que aquel que se enoja No obra la justicia de Dios en él ¿Por qué, hermanos? Gloria al Señor Porque cuando empezamos En una situación, en un problema Que nos empezamos a errar, a enojar Gloria al Señor Muchas veces O la mayoría de las veces No tenemos un dominio Un control sobre la lengua Y ahí es donde tenemos que tener cuidado Nosotros Gloria al Señor Porque Vamos a decir En una situación En una En un problema Se necesitan dos Para que haya un problema Y ahí es donde tiene que tener uno El entendimiento La sabiduría Para poder abstenerse De no Hacer más grande El problema En la Palabra, hermanos Gloria a Dios En pocas palabras Ya no podemos estar Al ojo por ojo Ya no podemos estar Al diente por diente Gloria al Señor Quizás En las personas Que no conocen La Palabra de Dios Se puede excusar Vamos a decir Que digan una mala palabra Pero ya En un Hijo de Dios Gloria a Dios Le voy a decir Hijo de Dios Entre comillas Que se llama Cristiano De ahí ya no puede Salir palabras Malas Ya no pueden salir Serpientes Culebras Gloria al Señor Porque todavía Por ahí Gloria a Dios Se le sale El espíritu A la gente Y lo dicen Así inabiertamente Me hizo enojar Y se me salió El espíritu Gloria al Señor Entonces Eso no puede ser posible La Palabra de Dios Nos dice Y nos exhorta Y dice Airaos Pero no pequéis Todos pasamos Una situación Ya sea en el camino Vas manejando Se te atraviesa Una persona Gloria al Señor O en el trabajo Gloria a Dios Que trabajas Tiempo Y tiempo y medio Y al último Final de semana Final de mes No se aparecen Las horas extras Que trabajaste Y te molestas Son cosas normales Gloria al Señor Cosas que te puedes Molestar Pero el problema Es cuando vas Más allá Cuando la cosa Se sale de control Cuando las palabras Suben de tono Ahí es el problema Entonces Que es lo que tenemos Que hacer Tenemos que tener La paciencia Para poder Escuchar Para poder Discernir Las palabras Para que en lugar De que salgan Palabras Grotescas En respuesta Salga Una palabra Mansa Gloria al Señor Te estamos enseñando Hermano Gloria a Dios Te estamos enseñando Como es que tenemos Que portarnos Quizás tú no conoces De la palabra De Dios Y te animo Gloria al Señor Que sigas Sintonizándonos Y te aconsejo Que te compres Una Biblia Gloria al Señor Para que tú veas Que lo que te estamos Hablando Lo que te estamos Diciendo No son palabras Mías Sino que son Palabras Sacadas de la palabra De Dios De la Biblia Y la palabra De Dios Fue escrita Por el dedo De Dios En tablas De piedra Eso fue en un principio Gloria al Señor Más ahora Gloria al Señor Que Ha habido la oportunidad De que ahora podemos Escribirla Gloria al Señor Ahora podemos leerla En la Biblia Ahora la podemos leer Quizás en la tableta En el teléfono Gloria al Señor Pero Lo importante Es de que Tú puedas Ir a la par Con nosotros Nosotros leyendo La Escritura Y tú vayas A la par Gloria al Señor También leyendo La palabra De Dios Para que no veas Que estamos Diciendo las cosas Como nosotros Queremos Sino como La palabra De Dios Nos dice Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Que no podemos Vivir al ojo Por ojo Ni al diente Por diente Gloria al Señor Mira lo que dice La palabra de Dios En el libro De Efesios Capítulo 4 Versos 24 El 27 Dice Y vestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Por lo cual Desechando La mentira Hablar verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros De un Solo Somos miembros Los unos De los otros Dice el 20 Dice Alaos Pero no Pequéis No se oponga El sol Sobre vuestro Enojo Ni deis lugar Al diablo Mira bien Lo que dice La palabra De Dios Dios Hermano De Dios Nuestro Señor Nuestro Dios Nos hizo A imagen Y semejanza De Él En pocas palabras Hermano Nos hizo perfectos Lamentablemente Hermano Gloria al Señor Con el tiempo Nos hemos degradado Al punto Hermano Gloria al Señor De que ya no sentimos La presencia de Dios Nos hemos degradado Tanto hermano Gloria al Señor Que ya no Oímos Ya no obedecemos La palabra de Dios Y eso es ahí Hermano Hermana Amigo Que nos está Escuchando El problema Por el cual Nosotros Empezamos A Alejarnos De Dios No es que Dios Se haya alejado De nosotros Sino que nosotros Nos estamos Alejando De Él Este cuerpo Hermano Gloria al Señor Mi cuerpo Tu cuerpo Es el templo Y morada Del Santo Espíritu Pero lamentablemente Hermano Lo hemos contaminado Al grado Que con cualquier Cosa Nos enojamos Dándole lugar Dándole lugar Dándole lugar Al diablo Gloria al Señor Incluso hermano Gloria a Dios Al grado De quitarle La vida A un ser humano Quitarle la vida Hermano Gloria a Dios A un ser querido Gloria al Señor Entonces hermanos Le damos La oportunidad Al enemigo Que empiece A usarnos A nosotros A este cuerpo El enemigo Si nos descuidamos Él empieza A usarlo Recuerde que Dios Es espíritu Y necesita un cuerpo Para manifestarse Al igual El diablo Es espíritu También Pero Él no puede Estar en todos lados Pero si hay otro Tipo de demonios Entonces cuando Nosotros nos descuidamos Hermano Gloria al Señor Empezamos A decir mentiras E incluso Nos molestamos Nos enojamos Porque la gente No cree En nuestras propias Mentiras Nosotros queremos Hacer las mentiras Las queremos Hacer reales Gloria al Señor Hollywood Fíjense como son Las cosas Hollywood Las mentiras Las hace ver Tan reales Que la gente Se las cree Pero uno Hermano Gloria al Señor La palabra de Dios Es verdadera Pero por el testimonio De muchos La palabra de Dios La hacemos Verse Como una mentira Ahí podemos ver Las dos cosas Las dos diferencias En la gloria del Señor Entonces Que es lo que tenemos Que hacer nosotros Dejar de ser Un instrumento De Satanás La palabra de Dios Dice allá En el verso 24 Dice Vestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Gloria al Señor Y la mayoría De veces Como le decía Hace rato Hermano Gloria al Señor Nos enojamos Porque nadie Cree las mentiras Que estamos diciendo Nuestras propias Mentiras Que hacemos Para tapar Un error Para tapar Un pecado Y en lugar De apartarnos Del mal En lugar De alejarnos Del pecado Del mal Gloria al Señor Hacemos Otro problema Más Hacemos otro Pecado Más Gloria al Señor Porque no solamente Decimos una mentira Para tapar Un error Entonces ya son dos Y todavía Porque no nos creen La mentira Gloria a Dios Nos airamos Nos enojamos Entonces ya son Tres mentiras Gloria al Señor Y si es grande El pecado El error Que se cometió Se llega Al punto Gloria al Señor Que se Se empiezan A entrelazar En palabras Empiezan las cosas A subir de tono Gloria al Señor Y no solamente Empiezan El palabrerío Sino que ya Empiezan A Irse a las manos O empezar A golpearse Gloria a Dios Y si va Y si bien le va Gloria a Dios O si mal le va Gloria al Señor Por ahí van a Va a sacar Algún arma Una Una piedra Quizás O un Un bad Gloria a Dios Y que va a pasar Le va A propinar Gloria a Dios Quizás heridas O quizás Muerte Gloria al Señor Porque Porque no Creyeron A nuestras mentiras Cuantas cosas No hemos visto Gloria al Señor Cuantos Cuantos Niños Han sido Muertos Gloria al Señor Porque El esposo O la esposa Es celosa Gloria al Señor Y mucho más Cuando aquella mujer Se casa con otro hombre Cuanto más Cuando este hijo No es hijo De este hombre O de esta mujer Como es lo que sucede Que por Por los celos Gloria al Señor O por un enojo Gloria al Señor Llegan al punto De Suicidar O asesinar A sus propios Hijos A sus hijastros Gloria al Señor Entonces Dios nos dice Que nos revistamos Con un nuevo hombre Que nos quitemos Ese viejo Esa vieja armadura Que solamente La usábamos Para hacer el mal Por lo cual Hermanos Dice ahí El verso 25 Dice Por lo cual Desechando la mentira Hablar verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos miembros Los unos De los otros Es como Ahora En la congregación Son muchos Los hermanos Pero en Cristo Somos uno Yo te quiero Poner un ejemplo Vamos a decir Mira Mira tu cuerpo Mírate en el espejo Tienes dos ojos Tienes dos oídos Tienes dos manos Gloria a Dios Tienes dos piernas Pero Están forjados En un solo cuerpo Gloria al Señor Entonces Que te quiero decir Hermano Hermana Gloria al Señor Que tienes que caminar De la misma manera Con tu prójimo El verso 26 Dice A herados Pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo Te puedes molestar Con tu pareja Con tu esposa Con tu esposa Con tus hijos ¿Por qué? Porque quizás Te desobedecieron Quizás les dejaste Una orden Y no lo hicieron Regresaste Y no encuentras Aquella cosa hecha Gloria al Señor Pero Pero Te puedes molestar Pero Corriges Pero no te vas a acostar Dice la palabra de Dios Que no se oponga el sol Sobre vuestro enojo Porque si te acuestas Enojado Hermano Hermana Gloria al Señor Estás abriendo Más puertas Te empiezas Te empiezas a herar Más Empiezas a pelear Ya no solamente Con el hijo Sino que ya estás Con la esposa Y sabes que yo les dije Esto y no lo hicieron Y empiezas Haciendo el pleito El enemigo Vino a robar Matar Y destruir Así que no podemos Darle la oportunidad Al enemigo Hermano Gloria al Señor De que vaya a venir A destruir un hogar Una familia Un matrimonio ¿Por qué? Porque No estamos poniendo Atención Nos Estamos alejando De Dios En lugar de De acercarnos Más a Dios Como leímos al principio Que Que cuando vengamos A la casa del Señor Que Que nos acerquemos Lo más adelante Para poder Escuchar La palabra de Dios Lo que tiene Dios Para nuestras vidas Todos hermanos Gloria al Señor En algún momento Nos podemos enojar Te repito nuevamente Gloria al Señor Pero No podemos llegar Al paso Al grado Gloria al Señor De que va a ser Destrucción Porque al momento Que te enojas Podemos hacer cosas Que después Nos vamos A arrepentir De ellas Por lo tanto Hermano Gloria al Señor Recuerda Que así como Contestemos Así nos van A responder La palabra de Dios Nos dice Que la respuesta Tiene que ser Blanda Porque si Se comete Un error Y llegas Gritando No vas No vas A remediar Nada Lo que vas A hacer Es que Que vas A provocar A ira A tu esposa Vas a provocar A ira A tus hijos Vas a provocar A ira A tus compañeros De trabajo Gloria al Señor El problema El problema es De que la situación Ya pasó El problema Ya está Entonces Con enojarnos No vamos A solucionar Nada Por eso La palabra de Dios Nos dice Que tenemos Que Dar Una Palabra Blanda Proverbios 15 Proverbios 15 Versos 1 y 2 Dice La blanda Respuesta Quita La ira Mas la palabra Áspera Hace subir El furor La lengua De los sabios Adornará A la sabiduría Mas la boca De los necios Hablará Sandeses En pocas palabras Hermana Gloria al Señor Que tenemos Que tener cuidado Con lo que respondemos Con esa Mansa palabra Gloria al Señor Yo he notado En ocasiones Gloria al Señor Que si tu hijo Hace un error Te enojas Pero si alguien más El hijo De tu amigo Gloria al Señor Si el comete El error Ahí decimos No hay problema Es una Es una palabra Blanda hermano Gloria al Señor Si nuestros hijos Cometen el error Queremos Ajusticiarlos Pero cuando El hijo De tu hermano El hijo De tu primo De tu tía Comete el mismo error Vamos a decir Tu hijo Te tira el teléfono Al suelo Y casi lo agarras Le pegas un jalón Y le das Y le das Gloria al Señor Pero sin embargo Fíjate la diferencia Y es como deberíamos De actuar nosotros Si alguien más Si otro niño Hace ese Esa mismo error De tirar el teléfono De tirarte el teléfono Y te dice El papá O la mamá Oh perdón Tu le dices Inmediatamente Oh no te preocupes Cosas pasan Son niños Pero Porque no actuamos De la misma manera Con nuestros hijos Porque la diferencia Que queremos Quedar bien Con el ajeno Pero con el propio Hermano Gloria al Señor No queremos Tener misericordia Entonces Que actitud Debo de tomar Para no enojarme La palabra de Dios Hermano Lo dice en el libro De Romanos Capítulo 12 Versos 17 Al 21 Nos dice No Hoy lo bien dice No paguéis Estos son consejos Sabios Que tenemos que nosotros Cuando los leemos Nosotros los podemos Poner por obra No paguéis A nadie Mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos Los hombres Si es posible En cuanto Depende de vosotros Estad en paz Con todos los hombres No os vengáis No os vengáis Vosotros mismos Amados míos Si no dejad Si no dejad lugar A la ira De Dios Porque escrito está Mi es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que Si tu hermano Tuviere hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará Sobre su cabeza Dice el 21 No seas Vencido de lo malo Si no vence Con el bien El mal Gloria al Señor Entonces hermano Gloria al Señor Si alguien te hizo algo No vayas al ojo Por ojo Y el diente por diente Me la hiciste Me la pagas No hermano Gloria al Señor Si depende de nosotros Hermano Gloria al Señor En nosotros está Hermano Gloria al Señor Si nos vamos a enojar En nosotros está Gloria a Dios Como es que tenemos que responder A tal situación Gloria al Señor Entonces No Os vengáis Vosotros mismos Dice la palabra Gloria al Señor O sea que no vamos a hacer justicia Por nuestras propias manos Si tú eres hijo de Dios Gloria al Señor Entonces no puedes hacer eso Y aún tú Que me estás escuchando Que no Que no Que no eres nacido de nuevo Quizás nos estás escuchando Por primera vez A través de este programa Levantando el caído Déjame decirte Gloria al Señor Que si tú siembras Vientos Vas a levantar Tempestades Gloria al Señor En tu pueblo En tu rancho Cuando tú sembrabas Un grano de frijol Salía una mata Y de esa mata Salían Varias vainitas Eh Con bastante Con bastante frijol Así es que Si tú Siembras un problema Eh Entonces vas a levantar Una tempestad Entonces no paguéis A nadie mal Por mal Procúralo vuelo Delante De todos los hombres Fíjate Cómo es la palabra De Dios Que está Que Que está Bien especificada Solo es cuestión De obedecerla No leerla Como un cuento No leerla Como una revista No Sino que son Instrucciones Que ha dejado Dios Para nuestras vidas Cómo es que tenemos Que vivir una vida Delante de Él Qué es lo que tenemos Que hacer Para poder activar Las promesas De Dios Que tiene Para nuestras vidas Gloria al Señor Entonces Si es posible En cuanto Depende de vosotros Que dice Estar en paz Estar en paz Gloria al Señor Como te digo Se necesitan dos Para hacer un problema Y si alguien Viene en contra de ti Quizás tú fuiste El que cometiste El error Y alguien más Viene Viene a reclamarte Pero en ti está Gloria al Señor Si quieres Pedirle una disculpa Aunque muchas veces Hacemos cualquier Que se van Sorry Y pensamos que ya Ya Es todo No Hay que humillar ¿Sabes qué? Mira discúlpame Cometí el error Perdóname ¿Eh? Pero si alguien viene Y te reclama Ay tú esto y lo otro Y tú respondes Con un tono más arriba Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser una explosión Entonces En pocas palabras Nunca Empieces Una contienda No Avives una contienda No le des No le des lugar A la contienda En la gloria del Señor Sino antes Trata de remediar Las cosas ¿Eh? No necesitamos Gritar Gloria al Señor Para que nos hagan caso El verso 19 Dice No os vengáis Vosotros mismos Amados míos Si no dejad Si no dejad Lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo daré El pago Cuando tú le dejas Las cosas a Dios Dios toma acción Sobre todas las cosas Lo único que vas a hacer Vas a hacer Tu oración Vas a hacer tu intercesión Señor Mira fulano de tal Me está causando problemas Pero yo no quiero Que lo aniquiles Gloria al Señor Sino que quiero Que transforme su mente Transforma su corazón Esta es la oración Esta es la intercesión Que vas a hacer tú Con Dios Dile mira padre Fulano de tal Me está causando Este problema Me está hiriendo Me está doliendo Los insultos Que me está dando Lo que me está haciendo Pero no vas a llegar A querer No me le hiciste Me la pagas Ahorita yo soy Juan No No podemos hacer eso Así que si tu enemigo Tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Asco de fuego Montanará sobre él Tú estás intercediendo Por él Entonces Dios Se va a encargar Si aquella persona Aquel hombre Aquella mujer No obedece Gloria a Dios Entonces ella va a tener Problemas con Dios Pero tú no vas a tener Problemas con Dios Sino aquella persona Es la que va a tener El problema con Dios Pero si tú Te metes Si tú empiezas a querer Hacer la justicia Por tu propia mano Entonces no solamente Aquella persona Va a tener problemas Sino que tú también Vas a tener problemas Con Dios Gloria al Señor Mira lo que dice La palabra de Dios En el libro de Ecclesiastes 7, 7, 9 Dice Ciertamente la opresión Hace entontecer al sabio Y las dádivas corrompen el corazón Mejor es el fin del negocio Que su propio mejor Es el sufrido del espíritu Que el altivo de espíritu No te apesures En tu espíritu A enojarte Porque el enojo Reposa En el seno De los necios Dios Ya nos ha vuelto A redimir De nuestros pecados Él nos ha lavado nuevamente Con su preciosa sangre Así es que nosotros No podemos regresar Como la puerca Alciano Dios te bendiga Este fue su programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros con gusto Le enviaremos Una copia gratis Del programa Para más información Envíanos un correo electrónico A TAMSJ Arroba